La mañana de este martes, a la orilla de la carretera que conduce de la cabecera municipal de Chilchota, la comunidad de Huecato, fue localizado el cadáver de un hombre al cual su homicida le destrozaron la cara a balazos. Por información recabada en la cobertura de noticias, se puede establecer que en la base de la policía de Michoacán recibieron un reporte ciudadano sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en dicha vialidad. De inmediato acudieron los uniformados, los cuales a la altura del sitio conocido como Los Carriles, efectivamente localizaron al masculino sin vida, por lo que delimitaron la zona. Bajo los protocolos de la cadena de custodia para evitar que ésta fuera contaminada, ya que había regados varios casquillos percutidos. En cuanto a la hora oxiso se supo, éste no fue identificado, es un masculino de aproximadamente 1.60 metros de estatura, de complexión regular, el cual vestía una playera de color submarino, así como calcetas de color negro. Al lugar llegó personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos realizaron el procesamiento de la escena del crimen, para después trasladar el cadáver al CEMEFO para los estudios de ley. Siendo iniciada la carpeta de investigación correspondiente.